De Frente con Dímelo Kim Hey que se dice mi gente, bienvenidos, bienvenidos una vez más aquí a De Frente con Dímelo Kim Hoy traigo una artista especial invitada, se llama Danila, directamente aquí desde Medellín Ya les voy a demostrar porque es una dura Zumba Danila, rompe este beat Ataca, dime, dice Líneas de rimas que se esnifan tus oídos No puedes negar que mi sonido es adictivo De menos es lo que esperan, esa dinamita explota Soy diferente en una copia más de la bichota La estoy rompiendo y eso que yo ni he empezado Tengo mi propio estilo y otras lo he tomado prestado Pero está bien, eso no me daña la mente Por el contrario, qué orgullo que sea su referente No soy nuevo y me caen como aguacero A su novio se estén atentas, están buscando a escampadero Soy clásica como los bands Se caería todo donde abro un OnlyFans Se aparezco en todo lado como comercial de fotón Y los tengo ustedes dando like a mí me lo cotona Andamos encendida dura en esta ho' round Hasta que solo es el primer cartucho de este shotgun Unos frontean de un equipo y lo hacen sin disimulo Que están puestas pa' ellas y solo están por el... Otras dicen que por Dios subieron y son un encanto Pero hablan del milagro y no muestran el santo Lo que diga no es personal Pero tampoco es un invento Al final del día Cada loco con su cuento Nos vemos en la cima Yo con talento y con canciones Ganando el respeto Y usé por otras razones Ey, durísimo, durísimo este free Ey, bravo, ey, ey De verdad, suelten los celulares Vamos a... Ey, qué dura, Danila Bienvenida aquí a De Frente con Dímelo aquí ¿Dónde estabas metida tú? Muy bien, sacando adelante el proyecto Sí, bien, te felicito, la verdad Lo haces súper bien Este... ¿Cómo haces esto? Esto es freestyle ¿Te encierras en tu cuarto? ¿Cómo es la vuelta? ¿En qué te inspiras? Pues yo empiezo como a... A pensar, bueno, ¿de qué no han hablado? ¿De qué quiero hablar? ¿Cómo me estoy sintiendo? Por ejemplo Con este Simplemente yo dije Quiero hablar de un tema loco Pues como que yo no... Yo no quiero ser como... Una copia de alguien Porque muchas veces... Ok, sí, claro Tienen esa referencia Pero suenan muy parecido, ¿no? Exacto Y es un error que cometen Muchas personas cuando Se meten a esto De la industria de la música Exacto Una cosa es tener referentes Otra cosa es ser la copia de... Entonces... Lo dijiste ahí en ese free, ¿no? Ajá Pues como que Realmente vamos a decir las cosas Como son Muchas niñas Que están cantando Quieren ser como Karol G Y entonces Están sacando música Muy parecida Como que es muy parecida Quieren hablar de lo mismo Y todo Y yo digo Cada quien Tiene que tener su sello personal Entonces yo digo Que yo no quiero ser una copia más De la bichota Has dicho algo muy importante Sello personal Para ti en estos momentos ¿Cuál es tu sello? Mi sello es No hablar Ni hacer Como lo que se hace En el momento Pues como de Hablar de... Hablar súper rosa Hablar súper lindo Sino que realmente Las mujeres también Hablamos mal Las mujeres también Queremos cosas sucias ¿Sabes? Entonces como que Salirme de ese estigma De que no Por ejemplo A mí me ven Y como que Ay, sabe De cantar cosas así Súper rositas Pero luego Ya no Oye ¿Tienes la voz Para entonar Bien bacano? Llegas a unos tonos Muy buenos Pero también O sea Si te toca bajar A hacer eso free Se escucha también muy bueno Sí, sí ¿En qué momento Te diste cuenta Que podías hacer las dos cosas? Pues hace poquito Porque Resulta que Yo Siempre estaba acostumbrada A cantar arriba Entonces Yo dije Yo pero que Bacano Algo más Pues como más Parchado Más habladito Más pues quiero como Meterme más en la onda De los freestyle De todo eso Obviamente Apenas estoy empezando Me falta un montón Así que Pero te va bien en redes También ¿No? Que veo que la gente Sí, sí Gracias a Dios Hay gente que lo toma bien Hay gente que lo toma mal ¿Te ha pasado? Hay gente que Que ha tomado tu free Como que Ey, ¿qué pasa? Sí, como que Uy, ¿eso fue directo Para alguien o qué? Te dicen Sí, pero Yo digo no Se lo ha tomado Alguien personal Tira la plena Por ahí me di cuenta Sí Pero es que le dices Algo directamente En el free a ella Yo lo vi como muy general No No, es que yo realmente En esos free O sea, yo simplemente hablo De lo que quiero hablar Pero no me refiero nunca A nadie en específico Ni nada Si tengo que hablar de alguien En específico Lo hago yo Y le mencionas y todo ¿Cierto? Así Así Sin mente Aparte de estos free Tus canciones Ya están en YouTube Muchas canciones también Tienes en YouTube ¿No? Yo Bueno, resulta Yo soy súper nueva Sí Apenas estrené mi proyecto En octubre del año pasado Ah, ok Entonces Pues realmente Mi proyecto Apenas está empezando Yo estuve viendo Una canción en YouTube Que puse ahorita Este Se llama ¿Cómo se llama? Aquí la tengo No, copio No Sí O sea, la estrenaste En noviembre Es un noviembre Con video oficial Y todo Pero saliste con toda También, ¿no? Un video En estos momentos ¿Tú estás firmada Con alguien o qué? No Totalmente independiente ¿Y cómo haces Para ¿Cómo hace un artista Independiente Para sostener todo esto? Yo Soy ingeniera civil ¿Cómo así? Imagínense Yo soy ingeniera civil Y pues simplemente O sea Combiné Una pasión Con un sueño Entonces Para mí la ingeniería civil También es una pasión Es algo por lo que yo estudié Y me encantó estudiarlo Todo Pero obviamente La música siempre estaba ahí Todo el tiempo Desde pequeña Entonces Simplemente Con la ingeniería Literal Es como Yo misma le inyecto Mi proyecto Con la ingeniería O sea Trabajas también O sea Te sale tu chamba También con la ingeniería Sí o sea Pero duro O sea Lo que ganas Lo inviertes En video de calidad Canción de calidad Qué dura Mira Y hay mucha gente Que saca muchas excusas ¿No? Que yo tal Que la música Estoy trabajando Yo era una Yo por eso No me había lanzado Porque yo dije Yo decía Yo no Es que para sacar música Hay que tener mucha plata Hay que no sé qué Entonces yo me ponía Un montón de De excusas mentales Que hasta que yo entendí Que solo eran excusas Ya empecé a sacar El proyecto a flote Porque no lo pude sacar Antes Porque llegó la pandemia Pero yo estaba Planillada para sacarlo En marzo Más o menos ¿Pero cuántos años Tienes tú? ¿Cuántos me ponen? No te ves muy joven No Pero con la profesión Vamos a poner ¿Qué? ¿20 años? ¿21? ¿Qué? ¿Más? No 25 25 años Bueno, por la profesión ¿Cuántos años estudiaste? Estudié 6 años 6 años ¿Y qué le agregas tú De la ingeniería A esta carrera? Que hayas aprendido Algo de la carrera Que te ha servido Como para meter Solo aquí A la Aparte de los chavos ya El es Pues como Saber que Esforzarse vale la pena Que En la ingeniería Obviamente me tocó Súper duro Tras no echar Y pasar Derecho Literal A presentar Parciales 6 de la mañana Entonces me tocaba Seguir derecho A veces estudiando Noches O sea Porque muchas veces Hacían semanas de parciales Entonces me tocaba Literalmente Toda una semana No dormir Entonces solo Tinto y chocolatina Y Coca-Cola Todo el tiempo Para mantenerte activa Para mantenerme activa Entonces Pero Obtenía muy buenos resultados Y yo decía Yo cuando uno se esfuerza Vale la pena Entonces como la disciplina Como No darme pereza Por tener que Tranochar O madrugar O Si a uno le gusta algo Sencillamente Y uno lo hace Y ya Entonces como que Eso me enseñó La disciplina Mucha disciplina Entonces Para esto de la música Yo pensé que llevabas Más tiempo En la música Como con esa fluidez De tirar un frío Eso no es de octubre Para acá Esa vaina Yo digo No Lleva años Haciendo esto Y es sorprendente Sí No Gracias a Dios Tengo un muy buen mentor ¿Quién es el mentor? Sly Fox Mi novio Saludos Bueno Él Sí Con él Estaba Y aprendiendo muchísimo Porque él la lleva Tienpísimo en esto Sly Sly Ya tuvimos la oportunidad Creo que fue de los primeros También que nos dio la oportunidad Sly De hacer una entrevista Está en nuestro canal de YouTube Nos parece muy duro También lo que viene haciendo Ahorita Ya Sly También Se nos va Ya a Miami Y tan tan Carrera internacional Ya ha tenido roces internacionales El hombre ¿Qué? ¿Qué más te dice? O sea ¿Qué consejo te ha dado él Como artista? A pesar de que él también Es un artista Que está emergiendo En esta industria de la música Pero que ha tenido ese roce Con artistas internacionales ¿Cuál es el consejo Que él te ha dado Como para que tú Te sostengas firme En esta propuesta? No Yo creo que El mayor consejo Que me puede dar Es Primero Él es muy auténtico Él no suena a nadie Él tiene una calidad humana Impresionante Entonces Es como Que cada que se vaya a juntar Con alguien O conocer a alguien Siempre Como Abrirle las puertas Como sin tapujos Sin pensar antes Como Por ejemplo Ah no Es que me hablaron De este artista Y me dijeron Que no sé qué vainas Pues como Chismes En el medio Hay muchas Pero como Como que Conócelo tú Como que no Conócelo Y verás que Pues O sea Como que abre las puertas Y deja que todo fluya Y como te sientas O sea Él siempre se mueve mucho Por las energías Entonces Si siente una muy buena energía Eso ya es Mejor dicho Una vaina loca Un resultado increíble Pero también Él me ha dicho Si no sientes la energía Con alguien No te obligues a hacer nada Entonces Es como que Simplemente Si se siente la energía Sea así Si no se siente No sea así En este tiempo Que llevas ya Conociendo artistas La industria Cómo se mueve la música ¿Qué ha sido Lo más difícil Para ti? Lo más difícil Uy Que la gente Lo vea a uno Que se quede conectada Pues como que No sé Uno tiene como Sus altos Y bajos Uno en un momento Está como que Uy ¿Qué está pasando conmigo? Pero otras veces Uno es como que Ok ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Pues ¿Por qué está pasando esto? Pero Y eso lo mides En redes sociales Sí En redes sociales Más que todo Que es donde uno Tiene la oportunidad De mostrarse Porque Es como la plataforma Y Principal Ahora pues Porque medios Están reactivando Los shows Que uno ya pues Como que puede mostrarse Diferente De plataformas Entonces Sí Eso es como lo más difícil Como uno mostrarse Como que le llegue A muchas personas Como Tocar ese punto Que uno quiere Que la gente sienta O sea Como uno Uno a ponerse En el lugar de la gente Y saber Qué es lo que quieren Es como lo más difícil Sí Porque a veces Hay cosas que te gustan A ti ¿Cierto? Y de pronto No son bien recibidas Por el público Exactamente Ahí ya lo evalúas Además que La facilidad que traen Esas redes sociales Que traen unas estadísticas Y te muestran Qué te va bien Qué te va mal Por ejemplo Con los free ¿Cómo te ha ido En redes sociales? Que eso fue un boom Sí Sí porque Yo normalmente Siempre cantaba Entonces yo Hace mucho Quería hacer free Yo había tirado Un par de free Antes Pues como Que yo me sentaba Y escribía Y yo bueno Vamos a tirarlo Ah bueno Todo empezó Con el medusa challenge El medusa Que fue un movimiento Sí yo lo vi Yo lo vi Entonces todo empezó Con el medusa Y yo me acuerdo Que todos los que Lo hicimos de primero Acá Medellín Eso se empezó A recargar por todas partes Y ese era casi Que mi primer free Por así decirlo Yo no mejor dicho Más en pañales Y quién sabe qué Pero Pero me fue bien Me fue muy bien Y ya de ahí Hice otros Pero ya Los dejé Como que dije No voy a estudiar Un poquito más Toda la cosa Y voy a Voy a seguir aprendiendo más Y ya cuando Me sentía como otra vez Como que ya di un paso más Entonces ahí sí lancé Esos últimos free Como mujeres O sea son muy pocas Las mujeres La verdad De lo que llevo De aquí Del programa En De Frente con Dime Loquín Son muy pocas Las mujeres Que uno ha visto En redes Que en verdad Pues uno diga Wow O sea merece Que la oportunidad De expandir su talento De que nosotros podamos Agregar nuestro grano De arena Y al verte a ti Pues ya tú Tienes como un estilo Digo yo O sea tienes como Un estilo propio Tú lo dijiste también En el free Que no eres como Una copia de nadie Pero ¿Cómo ha sido La relación tuya Con las distintas mujeres Que están haciendo Música urbana Aquí en Colombia? Pues mi relación No tengo Como mucha relación Con muchas mujeres Que estén haciendo Música urbana De pronto sí Como de pop O cosas así Pero como urbana Como tal Casi No pues Muy poquitas Que tú conozcas a una Que te guste Emergente Que tú digas Esta está rompiendo Que se está rompiendo Nat Nat Ok Has hablado Tiene relación con Nat Y todo eso Si la conocí el año pasado Sería bueno Una canción de Nat Con Danila ¿Por qué no? Porque no Yo creo que De pronto sí No sé Nat Tú Deberían como que Liderar eso también Como hacer ese conjunto De artistas Femeninas Y que empiecen También a grabar Canciones Y monten Y monten su película También De hecho Yo estaba hablando Con un productor No sé si te acuerdas De Cyborg ¿O sabes quién es? Cyborg Claro Cyborg Que fue el productor De Bonita De Bonita Entonces yo estaba Hablando con él Y yo le dije Porque estaba trabajando Con él Y entonces Yo le dije Que Pues estamos hablando De que Yo quería hacer Un junte Solo mujeres Pues porque yo realmente No veo Como que uno diga Uy salió un junte Solo mujeres O sea sería como una locura Novedoso sería Sería muy novedoso Entonces yo lo he querido hacer Hace rato Entonces él me dijo Ay como así Yo también Yo también tengo un par de nenas Que tengo como Como que lo quería hacer Y yo como que Vamos a darle Entonces Estamos ahí como Está como el proyecto Está como el proyecto ahí Porque sí La idea es Sacar A las mujeres A flote Y tus papás O sea cuando Ya tú estás graduada De la carrera Que hiciste Y ya cuando le dicen No papi Es que yo me quiero Dedicar a la música ¿Fue duro eso? No Porque mi papá Es músico Ah Entonces mi papá Viene de familia De músicos Mi mamá Ama la música Mi papá La enamoró con música Entonces O sea te apoyaron De una ¿Qué? Eso son Bueno Ahorita hablamos Del lanzamiento Pero Son los primeros Que van a estar allá Pero yo me hago una pregunta Cuando Cuando Ellos tienen que ser conscientes Que en cualquier momento Ya no vas a poder ejercer Tu otra carrera Porque ya se te va a disparar La carrera como artista Eh ¿Qué dicen Al respecto de eso? No Full apoyo Ellos me dicen Es lo que usted sienta Ellos nunca me han dicho Como que No es que tú Tienes que estudiar esto Y yo me siento orgulloso Porque Si haces esto Y si haces esto No No Ellos son Full apoyadores Se apoyan bastante Sí Entonces No pero que duro Bacano contar con el apoyo De los papás ¿Tienes hermanos? Sí Ah También Es mi fan número uno Sí Ah que duro Menor que tú O mayor Mayor Que duro eso Bueno ahora si estás Eh Ya organizando todo Para Para tu lanzamiento De tu nueva canción ¿Cierto? Háblanos un poquito De que tienes pensado Planeado Para las personas Que te van a acompañar Ese día Eh Cómo se llama la canción Cómo la escribiste ¿Quién la produjo? Bueno Eh Yo Eso es muy interesante Porque va a ser un cambio Como de Danilas Literal Mi primera canción Fue como Bueno le tengo mucho amor Porque Fue la primera canción Que se escribió Junto a A mi compositor También 48 bits Se llama así Y Pues la escribimos sentados En mi cuarto Y me gustó muchísimo Y yo dije La voy a sacar Esa va a ser la primera No importa si tengo más guardadas Pero esa va a ser la primera Entonces yo Sentí la energía con esa Y la saqué Pero resulta que Yo no sé Cuando uno ya ve las canciones afuera Ya uno como que las Las analiza más Entonces uno dice Ok ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Qué pude? Entonces Con esta canción Eh Siento que No mostré tanto Como la parte de Danila Que quería mostrar Se imagina uno como que Un pop urbano La carátula rosada ¿Cierto? Sí Pero no No Un trap Así que duro Ajá Entonces Sí Es un trap Fue también compuesta Junto con 48 bits Y ya Decidimos Que la producción La hiciera Nao bits Que es un duro También en Medellín Que la mejor dicho Es una eminencia Sí Duro Entonces Él hizo la producción Y ya El tema Es más que todo Sensual Sensual Ya lo saben Por el nombre O sea Nada No está nada De ese tema En Youtube Se estrena Es mañana A las Ajá A las 9 de la noche Sale el video En plataforma Sale hoy A las 12 Y el video 9 de la noche Entonces Voy a hacer lanzamiento En El buggy En el buggy Obviamente pues Invité a muchos colegas Porque La idea es estar Volvernos a unir todos Porque la pandemia Obviamente se paró todo Antes se podían hacer lanzamientos Y no podía Ah que sí Que hablar con ese Con el otro Y que Hasta organizar juntas En los mismos lanzamientos Esos lanzamientos Este O sea Se ve mucha unión ¿No? Mucha Comparten mucho Los artistas Eso es bueno Conocen de su música Sacan su celular Las historias La canción Puede regarse mucho más Más breve Claro Es que es Es como Obviamente cada artista Siempre tiene como Su fandom Como su Su fanbase Entonces Como que Que ellos vayan Al lanzamiento de uno Y le hagan una historia Lo que sea Eso Es muy gratificante Pues es muy lindo Como uno ver eso Como el apoyo entre todos Como que La energía Entonces Sí Esa es la idea Que todos nos vamos Como a reunir ¿Cuáles son los artistas Que más admiras tú? De acá de Medellín No Sí De todos O sea Que tú digas Estos artistas Son los que Me gustan a mí Que escuchas Yo escucho Muchísimo A Kazoo A Kazoo A Kazoo Ella es una Me parece que Es muy diferente También en En el género Pues ella vino También como a cambiar Como El juego Sí Exacto Ella Mariah También me gusta Muchísimo Como también Cambio el juego Cierto Entonces eso es lo que Lo que hay que hacer O sea No llegaría a pegarse A un sonido Está bien Porque obviamente También uno hace música Que es comercial Y que Es la que le gusta A todo el mundo Y toda la cosa Para las fiestas Y todo Pero también hay que tener Ese estilo propio Que es lo que yo digo Como de llegar Y cambiar un poquito El juego Sí Del género urbano De lo que has vivido En estos meses ¿Qué es lo que Más te ha disgustado De todo el género? De todo el género De pronto como Lo que siempre Hemos hablado todos Que Uno ve una unión Increíble En Puerto Rico Pero acá Apenas Como que Medias está viendo Pero acá siempre Ha sido como Cada quien por su lado Y cada quien Coge el proyecto Y está bien Porque obviamente Es el hijo de uno Pero La idea es como Ser más abiertos Como No Darle la oportunidad A varios artistas Que quieran hacer algo Con uno Uno también proponer O sea La idea es como Juntarse Colaborarse Colaborar Pero acá Si he visto Que como que No sé No se dan ¿Por qué energía? No sé Pues no sé ¿Y en el momento Cómo lo ves? O sea ¿Avanzando? En el momento Sí, sí ha avanzado Muchísimo Cierto Porque yo también Era de los que Hablaba mucho De eso Y que Sentía Que las colaboraciones Como que hacían falta De muchos artistas Pues por ahí Uno se ha juntado Y ha funcionado ¿No? O sea Se ven cosas Como positivas Entonces es como Que por qué Si eso Marca positivo ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hacerlo Eso se pudo haber hecho Hace rato Pero pues igual Las energías Son cuando tienen que ser Las cosas Son cuando Tienen que ser Y si era el momento De que ya nos unamos Va a pasar Un tema tuyo Que rompería ¿Con qué artistas? De acá ¿Sí? Un tema Que rompería Y dice Ah mira Combinamos estos tres Conmigo Y papi Agárrense Yo diría que Sly Fox Sly Nat Nat ¿Quién más puede Me meter? Now Beats En el beat Obviamente Y ¿Quién más? A ver Puede ser un Un Miguel Rivillas Miguel Rivillas No he tenido la oportunidad De escucharlo Tienes que mandármelo Bueno Duro Si lo están mencionando Porque es duro ¿No? Sí Es muy duro ¿Es de aquí de Medellín? Sí Tienes que mandar el perfil Para chequearlo ahí De una Aparte de todo esto De este lanzamiento ¿Qué se viene en tu carrera? Ah me faltó uno ¿Quién? Nico Arias Nico Arias Me mete Medallo mío Me parece que le mete duro Sí también ¿Qué se viene en tu carrera? En mi carrera Demasiado Música Pa' todo Pa' todo Eh Quiero Pues como La que va a salir Es un trap Pero también Tengo reggaetón fuerte Reggaetón pesado Eh Se viene Sí Mucho amor ¿Pensado de pronto Hacer un EP? ¿Algún? Todavía no De pronto el otro año Este año Sí Es puro sencillos Este año Es sencillos Como para Ir calentando Sí Y ir Pues como Ganando esos fanáticos Cada día más Darle el amor Que se merece A cada tema Pues como Tomarles el tiempo De moverlo De hacerle todo Al movimiento Y ya De pronto el otro año Sí ¿Cuántos seguidores Tienes ya? 12.600 ¿Y en TikTok ¿Tienes TikTok? Sí ¿Cómo te va ahí? En TikTok Lo tengo abandonado Pero también Tengo como 10.000 Algo así Duro Bueno Yo sí quisiera Escucharte un poquitico De la canción Que vas a estrenar Poquitico Esto obviamente Esto va a salir Después de ¿Sí me entiendes? Entonces como que Para que quede ahí Grabada la vaina Va para eso ¿Ok? Sí Te le mide A la clave Sí Bueno dale pues ¿Cómo dice? Un texto Al directo No ocupado Te acuerdas De mí O solo son estado ¿Será que soy Tu maldad? Traigo una Diabla Encerrada De la mente Te traigo Traigo mal Ey duro Porque yo te doy Lo que no te da Con ella pura mierda Conmigo es real Se sentí nueve pos Y un polvo al despertar Te esperan en casa Y tú no vas a llegar Ey 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 Danila Dura Dura de verdad Este Me he quedado sorprendido Porque una cosa Es también verlo En las canciones En Youtube ¿Sí? O que Y otra cosa Es que una persona Llega aquí Pásame el micrófono Y lo voy a cantar aquí Sin autotune Y sin nada Duro eso Gracias de verdad Por compartir este rato Con nosotros Por dejarnos conocer Yo sé que Van a haber muchas cosas De que hablar Cuando ya empiece Tu carrera A avanzar Pero gracias Tenemos 10.800 Un canal Un canal que arrancó De cero Gracias por el apoyo Que le están dando A todos estos jóvenes Talentos colombianos Que nuestra intención Es esa Que en el mundo Conozcan Que en Colombia Hay muchísimos talentos Medellín Santa Marta Barranquilla Cartagena Cali Bogotá En fin Muchas ciudades Aportando cada una Con sus artistas Esto es De Frente Con Dímelo Kim De Frente Con Dímelo Kim